Este es el verbo Nibrejú Bejá, Kolmish Pajota Adama. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo interesante de esta conjugación verbal es este comentario rabínico que habla de la palabra Nibrejú como un término agricultural. Génesis 12.3 Una bendición muy famosa. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un pasaje muy famoso, una bendición muy famosa. Quiero simplemente leérselas en hebreo y mostrarles un comentario muy interesante aquí de Sefaria. Rabínico. Yo había escuchado esto, pero ahora encontré justo la fuente de donde salió. Tiene que ver con una forma verbal. Justamente Vito preguntaba acerca de las formas verbales. Muy interesante que aparece acá en Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, versículo 3 dice, va a baraja, me barjeja, bendeciré a los que te bendicen. Braja, esta raíz, bet, resh, jav. ¿Ok? Tiene que ver con bendecir. Literalmente tiene que ver con la rodilla, berej. Puede ser de arrodillarse o tener a alguien sobre la rodilla. Tiene una idea bastante gráfica de baraj. Pero lo que les quiero mostrar aquí es, maldeciré a los que te maldicen. Y aquí está la palabra, nibrejú, bejá, kolmishpajota adamá. Este es el verbo, nibrejú, bejá, kolmishpajota adamá. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabra, nibrejú, es la palabra traducida como serán benditas. Que es una palabra que está, el verbo conjugado, la nun, lo hace conjugar en forma pasiva. ¿Sí? Tenemos la bet, resh, jav, que es la raíz. Y luego la nun, nibrejú, hace que se vuelva de forma pasiva. Serán benditas en ti. Y lo interesante de esta conjugación verbal es este comentario rabínico en el 12.3 que habla de la palabra nibrejú como un término agricultural. Que escuchen bien aquí. Un término agricultural. Se los voy a leer aquí. Lo puse para que lo traduzca al español. Esta página de Sefaria es en inglés. Yo la manera que lo traduzco al español, no porque lo necesito, hablo en inglés, pero quiero que lo puedan ver ustedes en español también. Tengo una extensión en mi navegador de Google Translate, el traductor de Google, que se lo pueden bajar ahí como una extensión al navegador. Esto viene del Talmud, Yevamot, Rabi el Azar. Dijo, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Y en ti serán benditas, nibrejú, otra vez, todas las familias de la tierra. Génesis 12.3 El santo bendito sea, kadosh barujú, dijo a Abraham, tengo dos buenos retonios para injertarte. Lejavrij. La palabra lejavrij en hebreo significa injertar un retonio. ¿Cuáles son los dos retonios buenos? Rutla Moabita, la antepasada del rey David, y Naamala Amonita, cuyo matrimonio con Salomón condujo a la subsiguiente dinastía de los reyes de Judea. Esto no necesariamente, o sea, esta es la opinión de ese rabino, obviamente, pues se puede decir también Rahab, hubo muchas personas, también muchos que pueden estar escuchando este video, que son injertados. Lo importante es la manera en que este rabino ve el significado de esta raíz verbal que está conectada con bendecir. ¿Ok? Recuerden, entonces, nibrejú, serán benditas, pero el rabino dice, serán injertadas, como un retonio. ¿Ok? Pero sé que muchas veces hay que injertar incluso para hacer que el árbol pueda dar frutos. ¿Ok? Entonces, todas las familias de la tierra significa, incluso las familias que viven en la tierra, es decir, que tienen tierra propia, son bendecidas solo por el pueblo judío. ¿Ok? Y esto quiero decirle, ahora voy a volver ahí al pueblo judío. De manera similar, cuando el versículo dice, todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él, indica que incluso los barcos que viven, vienen de Galia e Hispania, son bendecidos solo debido al pueblo judío. ¿Ok? Entonces, esta es la opinión de este Rabí el Azar acerca de este versículo Nivrejú. ¿Ok? ¿Qué significa que son bendecidas a través del pueblo judío? ¿Ok? El pueblo judío, simplemente para que la gente entienda, porque sí que hay mucha gente que tiene, a veces, animosidad contra el elitismo del pueblo judío, etc. Pueblo judío, desde la perspectiva judía, significa lo mismo que pueblo de Israel. Pero no necesariamente es la religión judía, tiene que ver con todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Se llama el pueblo judío porque así es como se llama hoy en día, porque son los que preservaron la identidad, preservaron las tradiciones a través de los siglos, etc. Pero pueblo judío es igual al pueblo de Israel.